De frente, Estefanía, ¿vale? Vale. Cuidado. Es que he mirado... Hay que volver a mirar siempre. Has mirado, ¿verdad? Pero hay que siempre volver a qué? A mirar. A mirar, ¿vale? Importantísimo lo que nos acaba de pasar. Importantísimo. He mirado, pero no vale con mirar una vez. Hay que mirar dos, tres, cuatro, cinco veces. Y mientras avanzas, seguir mirando. Estefanía, ¿vale? Sí, señor. Estaros atentos a esto que acaba de pasar, chicos. Me heitado.